Pero los partidos son indispensables y necesarios en todo régimen político, yo diría son un mal necesario. Y gracias a eso logramos reglas de equidad en las elecciones, un árbitro que no se tenía para que pudiéramos tener certeza del resultado electoral, porque en este país se pesaban los votos, no se contaban, hoy se cuentan los votos, ya no se pesan. Y evidentemente también logramos cambios importantes que permitieron el reconocimiento contra la propia naturaleza de los partidos políticos, los candidatos independientes. Cuando planteábamos esto en la agenda de las reformas, los partidos decían no, porque la visión era, incluso en gente muy avanzada, que me decían no te apresures, hay que consolidar el régimen de partidos, saquen de la agenda los candidatos independientes. Y planteábamos un principio fundamental, el principio de votar y ser votado no puede pasar por la tesitura de un partido cuando es un derecho ciudadano. Y si la democracia tiene como sujeto al ciudadano, no estemos negando el derecho a participar bajo cualquier forma de participación, en un partido o en una candidatura sin partido.